Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar a... Hola amigos que tal. El presidente de la FMF, John DeLuisa, informó que los partidos de la selección de México por la eliminatoria mundialista ante Costa Rica, el 30 de enero, y Panamá, el 2 de febrero, se jugarán con solamente 2.000 aficionados en el estadio Azteca. DeLuisa reveló que, tras la apelación, el TAS concedió la suspensión momentánea de las sanciones impuestas por la FIFA, las cuales incluían una multa, y el veto de dos juegos, pero decidieron aprovechar estos dos juegos para aprobar las nuevas medidas que se esperan sean definitivas para erradicar el grito. El TAS ha concedido las medidas cautelares, las sanciones de la FIFA no causarán efecto hasta una resolución final. No obstante para los dos próximos dos partidos no abriremos el estadio para el público en general. Usaremos estos partidos con un grupo de control, con cerca de 2.000 aficionados para los nuevos procesos de acceso a los estadios. Estas medidas están basadas en cuatro pilares y se llevarán con rigor, dijo DeLuisa en conferencia de prensa. El directivo explicó que esos 2.000 aficionados serán un grupo de control que estará formado con empleados de la FMF, y sus familiares, así como algunas personas designadas por sus socios comerciales. Con las nuevas medidas, los aficionados deberán registrar su boleto con sus datos personales en un sitio web, que les arrojará un código QR, que deberá ser entregado en la entrada junto con su identificación. DeLuisa dijo que para el duelo ante Estados Unidos, se tiene previsto dar acceso al público en general, pero ya con estas nuevas medidas. Por cierto, ya vamos a hablar de selección nacional, porque ya hablando del Azteca, sí habrá público en el Azteca para el partido contra el Azteca, van a ser 2.000 y van a ser seleccionados por la Federación Mexicana. De hecho, van a ir a casi un plan piloto. O sea, no va a haber acceso a ticos. Son 2.000 personas, recuerden que jugamos jueves, la próxima semana, aquí contra Panamá, y el domingo, que es domingo 30, en México, lo logró la Federación Mexicana por una apelación ante el TAS, entonces va a poder llevar 2.000 personas para hacer un plan piloto de cómo controlar el famoso grito, pero era en el Azteca. Al final fue una jugada... A mí se me parece absolutamente ridículo, perdóname la palabra, que a mí, perdón, 2.000 personas en el Azteca, es pasivo. Es ridículo, es una insensatez, porque lo hemos venido diciendo, aquí tenemos un programa que todavía se están enfriando ahí los controles. Yo me acuerdo, lo que hablamos. Donde nosotros tuvimos que es imposible controlar una masa de 50.000, 60.000, 100.000 personas. O sea, eso se puede corregir en el tiempo, con educación, con otras miradas, pero ahora cómo lo vamos a hacer, es imposible. Ahora ellos dicen, grupo de control, o sea, como si fuera una encuesta, es decir, si estos 2.000 se cortaron bien, 8.000 se van a aportar. Es que es imposible medirlo, porque por eso son seres humanos, o sea, lo social es muy difícil. Entonces, a mí me parece que lo correcto es, oiga, eso existe ya, hay que ver cómo la gente va entendiendo poco y loco y abrir, que se pueda con 50.000 personas para que haya ambiente. En la Liga MX sí se ha logrado erradicar un poco, digamos, y se han habido campañas, se han detenido partidos, de hecho, aparte es que se han detenido 30, 35 minutos, se danza la amenaza. Yo creo que sí se logra. Sí, sí, un poquito, pero en la Liga MX, en la Liga MX, en la Liga MX, en el tiempo, ¿no? Es que, ¿hace cuánto está este tema del famoso grito? Ah, desde que Osvaldo Sánchez pasa del Atras a Chivas, ahí nacemos hablando como de... Osvaldo Sánchez que pasa del equipo más rival del Atras, que pasa a Chivas, con él es que nace ese grito, si eso es como antes de 2010. Se va a costar que aprendan si se sanciona, igual les da la chance de ir. Para mí la Liga se equivoca con eso, o sea, pero, pero, a ver, a ver, primero, ya México está sufriendo consecuencias, o sea, ya hay un tema, ya algo pasó, es que al principio no pasaba nada, recuerdan que era nada más reclamo si no pasaba nada, sí, pero, y se decía, claro, como es México, ya, estamos del eliminatorio, ah, a puerta cerrada, sí, 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 sí. Y a jugar o a puerta cerrada. Pero por más castigo que le hagan, por más afectación que pueda tirar la selección, de esa manera no lo van a corregir. De hecho, creo que esta temporada de 3.000 personas es una evidencia de que no les ha funcionado. Yo sí creo que la gente, yo sí creo que la gente, yo sí creo que la gente iba a lograr controlar a los hooligans, y lo lograron diferente, porque ahí lo hicieron diferente, no, no, porque ahí pasaba una ley, es decir, ya, ya no tiene implicaciones, este, judiciales, ¿verdad? Aquí, bueno, no sé si ya pueden pasar, y si pueden localizar, aquí el asunto es, digamos, si usted tiene 50.000 gente para ponerle la mitad de la Azteca, ¿cómo localizas a la persona que, o a la persona que están gritando? No, eso es difícil. Es que exponiéndola de esa forma parece imposible, pero si usted está en el sector E de la gradería de la sombra, en el bloque tal, y ahí usted como parte de la organización observa, aquel, aquella persona, se saca, se identifica, y en el... Bueno, pero recuerde que vamos hacia, camino a una época donde usted todo va a ser digital, y la hora que usted compra una entrada, que entra a un estadio, va su identificación. Sí, pero ahí va el filtro. Pero el problema es la masa, digamos, da lo que acaba de pasar en el Betis, en Sevilla. Con el tubo, eso. No, José, pero ahí sí fue una persona. O sea, digamos, no, no, ahí no fue, digamos. No, 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 ahí sí fue una persona. O sea, bueno, siempre va a haber... ¿Ya lo acabaron? ¿Ah? ¿Ya lo acabaron? Claro, pero, pues, sí, pues, ya lo identificaron, ya lo tienen ahí, y tienen que ir a un proceso, ya lo dejamos, lo bajaron y... Que además, hoy en día ya hay cámaras en todos lados. Sí, ahí estamos hablando de uno. Claro, claro, hablando de uno. José, ¿vos sabes que yo sí creo que la gente, desgraciadamente, aprende a la mala? Y aunque sea progresivamente, exactamente, o sea, aunque sea progresivamente, y yo creo que empezando en la Liga MX, eso va a ir, va a ir a selección, o sea, en algún momento, porque la gente aprende así, o sea, desgraciadamente no es como que se diga a la FIFA. Sí, pero no va a ser, no va a ser como que piensa la FIFA, que la FIFA va a dar una dirección, se va a dar una sanción que se va a progredir. No. Ahí va. No, realmente no. No sé si un día para otro, pero va a llegar a suceder. Porque la FIFA sanciona, y ya le estaba diciendo a México, México, vaya, ¿cómo va a arreglar eso? Sí, no sé si fue en Puebla. No, por eso. Pero creo que esa es una discusión que ya tuvimos, pero a mí que me expliquen cómo lo van a corregir cuando tienen esa cantidad de gente, digamos que son 70 mil personas. Creo que fue en Puebla o en Cruz Azul, no recuerdo cuál fue el partido, el partido se suspendió, hubo amenaza de que no continuaba, creo que fue el referente central que dijo bueno, una más y no hay más partido, se reanudó el partido después de 30, 35 minutos y la gente no vino más. Pero eso no lo hacen, en la eliminatoria no han llegado a eso. Es paulatino. Exacto. Pero que si van a decir que van a empezar a decir no más hasta que la gente aprenda, yo estoy de acuerdo que es paulatino, pero me da la impresión de que la FIFA lo que quiere es decir, bueno, señores mexicanos, o lo corrigen ya, o van a seguir jugando a estadio vacío. Va a llegar un momento en el que la federación va a decir que van a estadio vacío, porque yo creo que ellos, si son un bravo, no van a tener los elementos técnicamente, tecnológicos que van a tener que buscarlos. O sea, el tema es, el problema no es de FIFA, el problema es de México. FIFA lo que hace es sancionar, o sea, ya FIFA, yo un tiempo dio advertencias y ya empezó a sancionar. Además, no digamos que México, digamos que es Costa Rica. Costa Rica, igual, el nacional, el saborón cacería de Costa Rica. Sí, pero. Y es, bueno, vaya a ver cómo hacen ustedes para controlar, para erradicar, para eliminar a los que, a los que hacen daño. Sí, sí, de nuevo, pero es que, digamos, a mí que me expliquen la forma, digamos, de materializar eso. Digamos que van a ir a Costa Rica y que son cinco mil de los, veinticinco, veintiñameños y los que pueden entrar. Es difícil, pero por ejemplo, por ejemplo, José Eduardo Mora está en la gradería, en Platea Norte del Estadio Nacional y es parte de ese grito y alguien lo localiza, lo agarra, lo saca, lo identifica. Entonces, se supone que ya con ese nombre usted, el paso número uno es que no lo dejarían comprar entradas, digamos, como una sanción, porque todo es digital, a toda hora es a través de la identificación y en algún momento el ingreso al estadio, así como el código QR de COVID, será por... La única manera que al mismo ocurre aquí sobre la marcha es... Pero vea que le estoy diciendo, no, no, pero es que usted es... No, no, es que usted está hablando de comprar y eso, pero la única manera es que la misma gente que está ahí lo controle, pero si hay mil gentes que están de acuerdo en gritar y en fin, va a echar el agua a los... Bueno, pues... José, ya habrá alguna manera digital cuando empiece a afectar a todo el mundo, el mismo que está la ley no va a decir fue él, yo creo que así lo pueden controlar. Vos tenés un panorama absolutamente oscuro y negativo ante las medidas que se puedan tomar con esta situación. Yo estoy de acuerdo con vos, aunque es muy difícil... José, pero yo, digamos, de aquí a cinco años, de aquí a siete años, yo creo que sí se puede eliminar. Claro, claro que el ejemplo que poníamos de Inglaterra, que sí es diferente, pero hubo una medida, sí, fue por ley, pero hubo una medida, pero es que en algún momento... Pero es que se dijo ahí, no, no hay forma contra los júligas. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará...